Colombo 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 no le quieren Voy a Voy a De lo mismo Acción, voy a ver Salió 2 Oh, 100 moneditas Bueno, que jugamos Sosistas Quema No, no pojasta Vale Real Murcia La ha de esperar Un equipo así Pero bueno Tampoco es muy bueno La verdad Tiene Lucas Moura Que supongo Lo cambiará Lo tiene ahí Por hacer link Con la Premier Y Vamos Ahí me he flipado Pero sígueme Si con la bola ¿Qué? ¿Cómo me la ha quitado El puto Villa de mierda? Hijo de puta Si ya se está Enmarcando otro Para dársela Frontal del área Y gol Por el juego Nada Nada Me jodió Me jodió Vida La vida me ha jodido Ahí Escúchame Ahí Oblak Debería salir Tronco Quiero ver Que tiene De rasgo Se habla 90 y media Saca manos largo Sube los centros Bien Bien Pero puede ser rápido Bro Puede ser salida Salida Rápida Alisson Lo tenía Y era buenísimo Por eso Era rápido Buena gente Ya voy perdiendo Ahí está Saúl Ahí está Saúl Ahí está Saúl Toda pasa Saúl Messi Ahí Joder Penalti La puta Que te trajo El mundo ¿Qué hago en Dios? Se me olvidó Mirar en las repeticiones De gol De Diego Costa Nada Golazo Bien Ahí me he flipado Pero demasiado Pero demasiado Oye Oye Hombre Respeta Le da el pase En trivi Joder Bronco Cuando marcarás Un tiro De calidad Hace 7 años Que no lo hace En Messi No, no Ni de coña Me hace la de Bel Agarrás o no Tronco Messi Si quiere marcar Si quiere marcar Adelante Maldini Brother No, no hagas eso Buena Gol Me cago Me cago en tus muertos No, no hagas eso No, tío No, tío No me pones ¡Vamos! Vale, y hay que ponerse serio ya Hay que ponerse muy serio España, España, tu puta madre Venga Malísima soy Bien ¡Me cago en Dios! Soy malo Soy muy malo Quita, coño ¿Qué es para la banda, tu puta madre, tronco? Ni de coño Vamos ultra ofensiva Ahí está Ahí está ¿Qué haces? Menos visión que una puta No me joda No me joda Si a la vía robada Menos visión que una puta Tronco Tomás hijo A Messi A Messi A Messi A Messi Mira, es que mira Putito 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 ¿Qué te refate ¿Qué te refate? ¿Qué te refate? Gracias por ver el video Bien, no vi ¿Pensé yo ese pase? Tuya Nada, cagada Me picó el ojo Nada, me picó el ojo Me he rascado y no sé qué he hecho Cuadrado le he dado, creo, sin creer Quería triangulazo, pero no Qué malo soy, qué malo soy ¿Por qué coño hago tiros de calidad para el otro lado? En vez de para el normal, tío Para el primero Soy zurdo, tronco Es que soy tonto, tío Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Soy muy, muy malo Muy malo De verdad Dentro, malo Dentro, maldini Mira, maldini, chúpame un pie, brother Entra solo y la fallas Eso hierro no lo hace, tronco No me cabrías No me cabrías que te cambio por hierro No me cabrías que te cambio por hierro No me cabrías Ala, no, no tiene Messi Le doy a tirar, pero no tiene Vale ¿Qué hace? Madre mía ¿Qué coño hago? Gol Coño, cuesta Cuesta mucho Cuesta mucho, de veras Coge la bola Cuesta, ya no hagas el tonto No, frenate Claro que sí Otro golito, eh Mínimo otro golito Ah, va a perder tiempo el hijo de puta en los 60 Ni de coña, ¿no? Vale, se lo está tocando Tras o de Ok Falsa alarma No, 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 no Y para adentro Golazo, coño Sí señor, hostia Sí señor, hostia Vamos, vamos 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 No me doy cambios Por ahora no me toca Creo que me toca Me queda una pausa más O dos Mínimo Yo creo que vale Así Me queda todavía una pausa Creo Así que Podemos aguantar un poquito más Con corte de alíperos Ahí alí yo tú Falta Pero pita Mira, mira Es vergonzoso Es vergonzoso Que no hayas pita la falta Hijo de puta Digo Carlos Menos mal que es más rápido Que todo el mundo Que si no No hacía por el pase Hijo de puta Vamos Vamos Corre Que te corre 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 Que te corre Corre, coño Lo di Píllala bien Diego Carlos Falta Para variar, ¿no? La anterior también Quita la anterior también Diego Carlos Perfecto para tripe Muy flojito Es que me temblaba la mano Me temblaba la puta mano No, no, no No, no, no A banda, a banda, a banda Pues bueno, a banda Gracias No, no, no No me pierdas Esa puta bola No me jodas Ah, hierro Hijo de puta Ahora un cambio Ah, que no me he cambiado La cosa Seré subnormal Bueno, pues en la prórroga Tira Diego Costa Diego Costa Es malísimo No, perdona Yo soy malísimo Maldino y tronco La sacamos ya ¿O qué? Falta Frajo Lleno Black Falta Falta Esta es la última Eh, no No me puedes pitar ahí No me puedes pitar ahí Hijo No me puedes pitar ahí A la prórroga Contra este subnormal Hostia Tú, rápido Eh, ¿qué cojones? No, no, no Lo que no Lo que salvo en el último momento Lo que salvo en el puto último momento Lo que salvo en el último puto momento Por favor, cambios Tronco Que no puedo hacer cambios Y este ha sacado Este sí ha sacado A tres A los tres de arriba Pita, 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 pita Corre Pita, por favor O sea Es que no sé Por qué no he hecho cambios No sé por qué no he hecho cambios Por el puto móvil Por decir aquí Eh, eh, mira Fotito Mira, mira Mira cómo me han jodido Que estoy la prórroga Con estas estadísticas de polla Subnormal soy Subnormal Con estas estadísticas de polla Mira Mira Bien Bien Esa pausa clave Esa puta pausa clave Mira Vete Coña Vale, brutal, vale Jiménez Taka Taka, vale Esto va así Tengo que marcar, es que no me jodas Tengo que ganar Nah, le gusta, le gusta Va por los penaltis el cabrón Va por los penales Va Pero no va a haber penales, es que ni de coña Con esos tres de arriba, con la energía a tope tú Eh Hijo de puta Toma, hostia No es penalti, tonto Me he flipado mucho, sí Soy una mierda, sí Brother, fuera de juego La puta que le parió Doble palo Sí, que merecedísima Pero hijo de puta, tío Eso no puede ser Eso no puede ser Le he dado antes Le he dado antes Le he dado antes Toma, tronco Vamos Bien, Turán No Qué bien lo di Digo, lo de Trippier, perdona No me pagues Falta Falta Bien Hostia, vamos Coño, hay 120 Y se la doy Ah, subnormal Para dónde, Black Como la he cagado Tremendo Pues a penalti, sucios ¿En serio? ¡No! Vamos Es que lo sabía 100% lo sabía Te lo juro Vamos, coño Vamos No, soy malísimo No Me jodas La para Bien Broder La para Esta sí Vámonos Coño Vamos Hostia, puta Tronco Los penaltis Zongiano Blanca Para elante Sal%, coño Tremontis 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 ¡Suscríbete! 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 Oro 2 Es que voy a hacer oro 2 Pero se supone que dar mejores recompensas en oro 3 Así que no sé qué hacer No sé qué hacer Traspasos vendido El cuanchunchun a 200 TURAS TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU Bueno, todo son Por si cuela, en verdad Bien, lo que quería Lo que quería, forma física, plantilla de 10 Alright ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuidado, cuidado con este, cuidado con este. Me lo voy a fulminar. Ah, Division Rival, no. No, me jodas. No, no, pausa y me voy, lo siento, eh. Lo siento mucho. Luego jugaré a una squad battle sempre incipiente para... Bueno, un profesional para compensar esta derrota. ¡Qué asco! ¡Qué asco, macho! A ver, yo voy a luchar por el loro 1, la verdad. Tengo que ganar 8 partidos. Vale, vale, este ya es otra cosa. Tiene al subnormal de Ayoze, con el mar que pongo a llorar. Tiene buen equipo. Sin más, tampoco, tampoco nada. Virgilio, hierro, los pesantes. Eso me toca un poco la polla. De 100 y cante... Me molestan un poquito, ¿no? En el mediocampo, pero bueno. Ojo, el tifo de escarnero no se ve. Es que no se distingue, macho. Con el fondo también hay rojo. Me molestan un poco. Bien. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esa? Puto Diego, costa. Teníamos presionadísimo, ¿eh? Presionadísimo. Ayoceno, ¿eh? Ayoceno al odino. Puto Virgilio, gordo cabrón. ¡Eh! No he hecho nada, te lo juro. Amarilla, Maldini y una polla. No. No te lo consiento, no he hecho nada. Y es que ni me he movido. Falta. ¿Se lo pita eso? ¡Oh! Gol. Vale, que la chupes. Silencio, 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 silencio. Que llega el bailarín de costa. ¡Ojo! Bueno, no bailo, me abrazo. Me abrazo, me abrazo con Mateo. El más pesado de toda la historia. Era un gordito tomaba siete bocatas por cada recreo. Cara de... No, corten todo esto. Lamentable cabeza de bulbo. Tremenda mula soy. Vale. Amarilla, carajo, ¿por qué? O sea, ¿qué se debe eso? O anterior o algo. No sé. Golazo. ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡Puto Ayosi! ¿Cómo se atreva a hacer esa vaselina? Y le da el larguerito. Qué osado, ¿no? Qué osado el tío. Puta, sien. Bien, Raúl. Uy, Raúl. Perdona, Saúl. Perdona, don Saúl Ñiguez. Perdóname. No volverá a pasar. Joder, ese era un golazo de Messi, tío. Pero es que ya no tiene... Ya no surge efecto. Esos tiros de calidad no sirven de nada. Estamos asediando, brother. Madre mía. Casi, casi, casi. Uy, qué toquecito sutil. Pero si son iguales. Bueno, unos más negros. El réjala. Ahí está. Cante. Ah. Vale, vale. Que digo, falta mía ya. Me he hecho pa' lo cú. Brazo. Señores, Messi. Señores. Se ha dado tiro de calidad y ha tirado con el exterior. Quiero ver la repetición solo por eso, ¿eh? No sé. O el regate, ¿vale? Con el exterior. Le doy de calidad y con el exterior. Lo mismo es que... También es de calidad con el exterior. Ironhawk, Ironhawk. Ironhawk, Ironhawk. Porque por cómo lo ha pegado parecía de calidad. Pero lo ha dado con el exterior también. Es una combinación bastante maquiavelica, baby. A María Arnold así de jajas. Ah, no. Por la hostia que me la va a tomar. Claro, claro. Qué golazo hubiese sido, tronco. Aquí, mira cómo intentamos hacer cosas bonitas, ¿eh? Ay. No, tío. No es mal que está yo, Carlos. Buenísima. Buscamos la expulsión. Igual. No, puto Messi. Es que tiro de calidad. Ya sabemos lo que le pasa. Golazo. Muy descarado eso. Buena, buena. Tú, tío. Qué mal lo he hecho ahí también. Quita, coño. Qué buena, tripe. Le ha hecho la del bicho bola. A ver tú el pase, tronco. Qué coño le ha pasado. Nada. ¿Eh? Nada. Este men defiende como el orto, sinceramente. Es que voy a marcar muchos goles. Me voy a poner a marcar goles. No, no. No me invites que te reviento. Qué bueno, tripe. Qué bueno, tripe. Pida falta. No, 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 no. Pida a mí la falta de Messi, hijo de puta. Mierda. Mierda. A ver. He podido marcar ahí cinco goles. Tronco. Más. Vamos, 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 vamos. ¿Aló? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, compañero? Primera parte. 3 a 0 voy ganando 11 tiros, el 1. 7 a puerta, el 0. 55 de posesión, pa' mí. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Dale, viejo. Ey, ¿cómo que no mienta? Claro, voy a ganar un 3-0, pero me pueden remontar, cosa que no va a pasar, porque este hombrecillo ni de coña me marca. Ni de coña. Buenos días. Eh... No. Sí, sí, pero que... Ahora no puedo, que estoy en partida. Sí. Pero vamos, le he podido meter 7 en la primera parte. Bueno, 7 es lo mismo mucho, pero... No. Para nada. Joder, qué mal. Voy a intentar quedar Oro 1. Sí. A partir de ahora ese es mi objetivo. En todos los futsantios. Fuera juego. Pero, ¿y por qué dices que Oro 3 es mejor que Oro 2 en recompensas? Que también, que también. Ya. Mierda. Bueno. Pues vaya bazofia. Te he dicho alguna vez que Diego Carlos es buenísimo. Te lo juro, es que es brutal. Brutal. Es que en velocidad gana... Gana todo el mundo en velocidad. Y se te ha... Dejo yuntado. Falta. Nah, cabrón. Voy a quedar 3-0, ya verás. El defecto de O'Black es que es un poco lento el cabrón. Y a mí me gusta mucho salir. Tarda un poco el chaval en espabilar. Allison tenía como rasgo que sale ese. Pero bueno. Caro por eso. Con O'Black le cuesta más. 67. Le damos que... No, a 60-60. Sí. Llevo como 5 sin perder. Hola. Se te escucha muy alto. Mi eco sobre todo. Mi eco. Ahora ya está. O sea, que yo hablaba... Y cuando te llegaba a ti, se escuchaba más alto que a ti y a mí incluso. Lo de mi, se escuchaba más alto que a ti. O sea, o sea... Y cuando te Turkish. Co encontrar más olhos male. Y cuando teatra, mi festival de México es muy fácil de sentir como unirse. Si. O sea... Me recuerda. Ahora estoy jugando mal Eh, roja, tonto Sí Dos amarillas Cofres legendarios Clash Royale, ¿no? Ah, no, claro, si en el Fortnite hay cofres Hostia Se me va la olla Ah, pero es que legendarios esos son los Los de la Corona y tal, ¿no? Tienen como una coronita Ni de coña, chaval Mané me ha marcado un gol haciendo un sombrerito a Diego Carlos Mané Me ha hecho un sombrerito a Diego Carlos y me ha marcado Sí Vamos, me ha marcado en el 90-1-3 No me va a hacer más Gol Gol 3-2 al final Boss 3, mejor dicho Sí, me ha marcado otro Que ya he ganado Me ha marcado 2 en el 90 O sea, yo he marcado Los 3 primeros en la primera media hora 12 victorias 12 Ah, no, 13, a ver Sí, 13, 13 Joder 13 victorias, me quedan 9 partidos Oye, pues muy bien también, eh Pero tú también puedes hacer oro Uno A ver, oro 2 lo vas a hacer Ya, pero lo normal es que lo hagas Uno si, uno no, es lo normal Yo el oro 2 casi lo doy por hecho Pero quiero el oro Oro 1 Ya está Bueno Reguilón es buenísimo, eh Da mucho asco No Pero me he enfrentado contra él y madre mía Al Correa no lo ha dejado ni media Y Mariano también He jugado contra él y me ha marcado Sí Sí, escúchame, brutal Brutal el niño Pero tú piensa que podíamos ser nosotros Esa carta Madre mía, madre mía Madre mía, sí Tiene que valer A ver, te piden Medio 85 Medio 85 Pua Ansu Fati Fecha de nacimiento 31 del 10 del 2002 2002 Es que no, no, no No es normal No es normal 4 filigranas 4 piernas malas Es que es un jugadorazo 96 de ritmo 94 regates 88 tiros 85 pases Nada, nada 96 de salto Este hombre Por eso creo que Qué cojones Es muy raro 96 de salto 94 penaltis 99 agilidad 99 equilibrio Está chido, está chido Yo me voy a hacer el sobre De los de las leyendas Voy a ver Sí, voy a ver cuánto me queda 9 y tengo Ah, me quedan 3 solo ¿Y no vas a jugar tú ahora a FUT Champions? Yo creo que no te voy a hacer share Porque es que llevo Llevo ganando Sí, sí Es que me pongo nervioso O sea En el partido anterior iba 3-0 Te has unido Y me han marcado dos goles O sea No, no, no No es fácil Si quieres Jugamos Tú contra mí O en el Fortnite También me puedo meter Que lo he actualizado Ok Se finimos la andrina Detravar